Estamos acá despachando y trabajando desde ayer, muy temprano en la mañana, recién pasó la tormenta, nos trasladamos acá. También está el ministro de Obras Públicas, el ministro de las Fuerzas Armadas también. Y estamos todos en equipo para resolver los problemas de la comunidad y lo que se vaya presentando para que, como digo, vuelva a la normalidad, a la brevedad posible. En esta primera etapa tenemos 15 camiones de productos, un contenedor de pollos también y vamos a estar trabajando de manera constante para suplir esas necesidades de alimentos para que la gente no pase necesidad dentro de esta terrible situación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.